Hoy vamos a depositar en Interactive Brokers a través de WISE para que ustedes puedan ver cómo es todo el proceso. Simplemente pues una vez estemos ya en la plataforma, que por cierto si todavía no están registrados les voy a dejar un link en la descripción para que se registren y un link a un video en donde les explico paso a paso cómo registrarse. Ahora vamos a darle pues precisamente a iniciar sesión, aquí inicio sesión en portal, vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta y una vez ya estemos dentro de la cuenta les voy a mostrar. Bueno como ven esta es una cuenta completamente nueva, entonces lo que ustedes pueden hacer aquí es simplemente pues ver todo como la plataforma, todo el panel de inicio, cómo funciona todo esto. Simplemente lo que vamos a hacer aquí es darle donde dice depósito aquí en la parte de abajo a la izquierda, vamos a darle ahí. Por cierto recuerden estar en su cuenta real, eso al momento de ustedes depositar o bueno ingresar a su cuenta les va a aparecer si quieren ingresar a su cuenta real o a una cuenta pues demo. Luego aquí pues nos va a aparecer todas las funciones, que si transferencia por banco, por ACH, conectar el banco por ACH para hacerlo más rápido pero lo que nosotros queremos es precisamente esta de transferir desde WISE, desde el balance de WISE y básicamente aquí le vamos a dar donde dice transfer y nos va a llevar a la siguiente plataforma. Entonces nos dice que pues es una forma fácil y barata de poder depositar. Aquí tenemos dos opciones que es crear una cuenta en WISE y la otra es loggearnos, aquí le vamos a donde dice login porque pues nosotros ya tenemos una cuenta. Una vez iniciamos sesión pues por seguridad nos van a enviar un código a nuestro teléfono celular y simplemente vamos a esperar a que nos llegue y vamos a ponerlo aquí donde dice tu código de 6 dígitos. Obviamente previamente debemos ya tener pues el dinero depositado en WISE, si no tenemos esto voy a hacer un video precisamente y se los voy a dejar en la descripción en donde les voy a mostrar cómo depositar en WISE de una forma bastante fácil y bastante sencilla desde cualquier país de Latinoamérica. Entonces pues bueno simplemente esperemos a que nos llegue el código, a veces puede llegar a demorarse y si no les llega como es mi caso, bueno ya me llegó pero si no me hubiese llegado aquí le pueden dar donde dice no he residuo mi código así que vamos a ponerlo y continuamos. Una vez le damos continuar ya aquí nos va a dar que vamos a conectar porque esto es ya una conexión directa entre Interactive Brokers y entre WISE así que pues es una conexión que directamente nos va a funcionar para hacerlo de una forma más fácil así que lo que vamos a hacer es darle acceso a Interactive Brokers a nuestra cuenta de WISE para que pueda ver todos los detalles de nuestra cuenta, también las cuentas que tenemos en caso de que tengamos diferentes monedas, diferentes cuentas o balances como lo llaman en WISE para ver las transferencias y para ver como todo el tema de los detalles bancarios y todo eso así que le damos acceso y vamos a esperar a que nos cargue, dice linkeando y listo. Entonces me dice que yo en este momento en WISE tengo 20 dólares, entonces yo voy a poder poner aquí 20 dólares y simplemente aquí me va a empezar a cargar y me va a decir que el fee, es decir la comisión que me va a cobrar WISE por hacer esta transferencia, va a ser de 0.39 para poder recibir este dinero dentro del saldo de Interactive Brokers así que aquí le vamos a dar continue y como ven en este momento, en el día en el que yo estoy realizando esto aparece que es 1 de agosto, o sea hoy es 1 de agosto pero el dinero realmente a mí me va a llegar en agosto 2 como ven por aquí, así que no es algo inmediato y de hecho podemos incluso llegar a traducir esto que nos dice aquí a la izquierda para poder entender un poco más, entonces simplemente vamos a traducir bueno lo traduje ya aquí en Deepul que para el que no tenga esto y el que no entienda muy bien inglés es bastante buena esta herramienta si es que lo quieren y luego dice transferencias de WISE Balance es decir el balance que tenemos en WISE, dice que debemos tener una cuenta en WISE Multidivisa para utilizar este método y vincular nuestra cuenta con Interactive Brokers cuando dice que debemos tener una cuenta multidivisa se refiere a lo siguiente si es que a ustedes en este punto les dio algún problema y es que cuando ingresamos aquí ustedes se van a poder dar cuenta que aquí vamos a tener la opción de poder tener diferentes divisas en nuestra cuenta, entonces debemos tener si hubiera alguna abierta por ejemplo la de dólares que es la que yo tengo que es de donde está sacando el dinero si ustedes tienen esto aquí donde dice balance total y no les sale que tienen dólares pues tienen que darle donde dice open y aquí van a elegir balance y van a darle aquí open y van a elegir en este caso pues dólares o alguna otra moneda que ustedes quieran tener para depositar recordemos que en Interactive Brokers podemos llegar a tener varias monedas incluso así que pues lo más recomendable para empezar serían los USD que son los dólares pero a mí no me sale, ustedes simplemente buscan USDC y les sale, a mí no me sale porque ya tengo una cuenta de estas abierta ahora una vez vinculada que es lo que ya hicimos vamos a iniciar las transferencias de fondos desde WISE WISE va a convertir nuestros fondos en una moneda compatible con Interactive Brokers y transferir los fondos a nuestra cuenta de Interactive Brokers entonces que quiere decir que va a transformar las monedas porque quizá ustedes sean de otro país y por ejemplo tengan aquí la moneda de Hungría y simplemente pues quieran depositar esto pero quizá Interactive Brokers no lo soporta entonces les va a convertir la moneda a dólares si es que así lo quieren y luego finalmente una vez ya iniciamos todo este tema de la transferencia y transfiramos los fondos Interactive Brokers nos va a notificar la recepción de los fondos y para revisar el estado del depósito vamos a consultar el historial de transacciones que ya más adelante lo vamos a ver y pues recordemos que en este caso a mí me está cobrando esta comisión porque ya tengo dólares pero en caso de que haya que hacer una conversión por ejemplo que yo tenga aquí no dólares sino otra moneda y haya que hacer una conversión posteriormente eso va a tener un costo que nos lo va a cobrar directamente no Interactive Brokers sino WISE para poder meter aquí el dinero y una vez ya tengamos el dinero ya va a estar inmediatamente disponible para poder hacer trading o hacer algún movimiento que queramos y luego ya también el tema de los retiros y eso que lo veremos en otro video pero en este caso vamos a darle aquí a continue y nos dice pues todo el detalle de lo que nos van a cobrar lo que vamos a depositar le vamos a dar confirmar y aquí ya nos dice que vamos a transferir desde el balance de WISE y que la solicito esta en proceso y dice que inserte mi contraseña en este caso no es la Interactive Brokers sino la de WISE entonces la voy a poner aquí y aquí una vez puesta vamos a darle donde dice down y vamos a simplemente esperar que nos llegue este código que es otro código en un mensaje de texto y recuerden que esto es por verificación obviamente por obligaciones de que pues en caso de que alguien se meta a nuestras cuentas pues no se estén sacando dinero pero bueno una vez ya hayamos puesto el código le damos down nuevamente nos va a empezar a cargar dice procesando y dice thank you nuestra transferencia es de WISE Balance el depósito por 20 dólares ha sido enviada el número de referencia es esto si ustedes quieren pueden tomarle una captura a esto realmente sería importante que lo hicieran que le tomaran captura aquí de hecho yo la que acabo de tomar y guarden esto en caso de que algo llegue a suceder ahora si ustedes ya quieren ver el estado de esta transferencia para ver si ya pueden depositar le dan donde dice view transaction history y vamos a darnos cuenta por acá que el estatus todavía es pendiente entonces a pesar de que ellos ya nos dijeron que pues ya se envió la solicitud y todo eso no quiere decir que ya tenemos el dinero disponible porque tenemos que esperar acá dice que podemos hacerle seguimiento al pago entonces simplemente aquí dice que la notificación del depósito que fue el día de hoy pues ya fue realizada luego de bajar este círculo verde aquí rellenarse este decir que el depósito fue recibido y finalmente llenarse este que casi que se hace de inmediato que es cuando los fondos ya están disponibles para trading y listo en este momento ustedes pueden cancelar la solicitud para que no les llegue el dinero pero pues en este caso ya lo vamos a dejar completamente quieto y si ustedes quieren volver aquí pues cada vez que ingresan a su cuenta vuelven y miran si está pendiente o disponible o si no quieren hacer todo este proceso simplemente van a home y vamos a visualizar por aquí donde aparecían los detalles de nuestra cuenta el efectivo que tengamos disponible o el poder adquisitivo que en este caso a nosotros se nos va a reflejar aquí en poder adquisitivo que es la cantidad de dinero disponible que vamos a tener para poder hacer compras y todo eso si ya quieren un tutorial más adelante sobre cómo es el tema para pues formar nuestra cartera precisamente e ir comprando acciones y todo eso pues ya ustedes pueden decírmelo en los comentarios que más adelante les traeré un vídeo sobre eso nos vemos en una próxima ocasión chao chao chao